Bien, anteriormente les he grabado de cómo aclarar la piel naturalmente El problema de todo esto es de que a lo mejor queremos que sea un poquito más rápido Y vaya, que en el video anterior que les va a aparecer aquí arriba o en la cajita de la descripción Son 100% efectivos los remedios naturales Pero son un poquito más tardados, de una semana a dos Y yo en este momento requiero de aclararme la piel, específicamente de los brazos, rápido Así que como buen mexicano me puse a investigar en internet rápidamente Y pues me encontré con un hack que utiliza agentes químicos para aclarar la piel Muy cañón, que sí me la pensé como que dos veces para hacerlo Y dije, va, ¿por qué no hago un video grabando esto para ver si realmente funciona? O si no funciona Pero en fin Ya saben que si sale un hack así, aquí está su conejillo de Indias Rayback Miran para hacerlo Entonces pues estoy muy nervioso de que en este video a lo mejor me haga reacción alérgica Y me llene de granos y me muera O que acabe con un solo color de piel Para hacer dual-in Entonces no les hago el rollo más grande chicos Y ahora sí nos vamos a ver este tutorial Recuerda que yo soy Rayback Miran y esto es Estilo Ray Bien, antes de comenzar tenemos que irnos hacia las advertencias Pues este hack Una de ellas es que luego de hacer este procedimiento Tienes que cuidar tu piel aún más del sol Quiero decir, tu FPS 50 diario Aunque está nublado, aunque sea de noche, aunque no te vayas a exponer al sol FPS 50 de ley Este procedimiento lo puedes hacer solamente una vez al mes Ya que debilita tu piel O la hace un poquito más blanda O más delicada, no sé Como última advertencia de la muerte Hicemos agua oxigenada de 10 volúmenes Pues realmente es que yo fui a la farmacia y compré una agua oxigenada de 10 volúmenes Normal, con la que te curan las heridas Entonces no le veo más rollo a esto Y ya sobre este trap del polvo o de colorante que vamos a utilizar también Pues vaya que yo no sé nada de esto Entonces fui a preguntar y me dicen que todos son iguales Que nada más hay un universal y que todos siguen iguales No importa mucho la marca del polvo Ya que solo manejaban una en la tienda Pero pues va, la que ustedes consiguen Yo que siento que sale bien, ¿no? Y pues a ver, déjenme ver si no hacen la vida más advertencias No, creo que no Estoy nervioso por esto Es que neta Abri el sobre de polvo, lo olí Y dije Esta madre Esto es pesado Esto es químico, ¿no? Pero bueno Mentalidad positiva ante todo Ahora vamos a ver que tan quemado estoy Y a lo mejor muchos de ustedes se sienten identificados conmigo Entonces pues vamos a proceder a enseñarles mis, mis Pues mis cambios de color radicales, ¿no? Como camaleón Bueno, de antemano esto ya aparece un unboxing El unboxing de Rayback Miran Entonces vamos a proceder Por ya después de que necesitamos la camisa Utilizar una camisa ya viejita Una camisa que saca preferentemente como de estas Que parecen como que brasieres deportivos Y pues miren, o sea Yo tengo un cambio de color radical En esta parte de aquí Y en los codos igual O sea, tremendo Yo parezco con los camarones bronceados Que miren, o sea Aquí soy rubio, castaño natural Y aquí soy morenazo de fuego, candente De Cancún Veracruzano Alias Rebaje Y también de acá del cuello O sea, pero Es como que más leve Pero es porque utilizo playeras Que normalmente Como que tapan esto Y dejan esto así Tapadito Y acá pues se quema todo Entonces pues Mira que no se puede todo en la vida Que me flipo con esto ¿Qué brazos más largos tengo? Es que ahora que lo veo Si tengo unos brazos muy largos Bueno, ya no importa Bueno, ya no importa Vámonos al tutorial en sí Bueno, ahorita voy a proceder a A hacer la mezcla Se los voy a narrar Mientras Bueno chicos Bienvenidos aquí a mi mesa De trabajos rituales Voodoo Con una No le hagan caso a esta calavera Está muy bonita Me la regaló mi marido Entonces este Pues bueno Tengo un recipiente aquí de cristal Y aquí tengo el polvo decolorante Que ya lo abrí Para ver De qué estaba hecho Y pues nada Voy a vertir un poco Este polvo decolorante Y aquí tengo el agüita oxigenada Que la compré en XX Farmacia Ya sabrán dónde Este Ajá Este Es importante que sea de 10 volúmenes Agua oxigenada Ah sí Agua oxigenada solución Aquí ya ven Que agua oxigenada utilicé Y pues Si nada Vamos a proceder A vaciar esta cosa Ya la abrí Porque Tenía curiosidad De saber Qué era esto Del polvo decolorante Y la neta Es que huele cañón Y vamos a vaciar Este polvito La voy a vaciar A la y se va Así como Dios me ha entendido Lo suficiente Como para que me alcance Para mis dos brazos Ya vimos que están Algo largos Entonces Bastante ¿No? Bastante Aquí ¿Eh? Ah esto huele Chicos Se lo van a hacer Hagan un lugar ventilado Porque neta Si pega A esto Si se pueden dar Una buena monada Con esto Un color como bien Chido esto Y Vamos a agregar Agua oxigenada A proporción No lo sé Lo voy a agregar Ahí se va Como esto Ya Ahora bien No sé con qué mezclarlo Pero voy a utilizar Mi cepillo Para pues mezclar Todo este Revoltijo Para que salga Una pastita Pues consiste Uy Esta madre Chicos No se pongan Cerca de esta cosa Porque De verdad Huele a químico Huele Tremendo Creo que con el agua Si nada huele más No hombre Te lloran los ojos Cañón Chicos Tengo mucho cuidado Con esto No me estoy dando Buen spin Vamos a agregarle Más agüita Tip Lugar ventilado Por favor Para hacer eso Es que esto Si no ya verán Arreglar Miran todo Quemado Bueno Chicos Vamos a seguir Cancionando Esta consistencia No se si este bien Vamos a ver Esta madre Esto Este no se que se con esto Agárramelo 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 Calaverita Porque se te va a quemar la cholla Mantenlo ahí 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 Bien Ahora esta madre Voy a hacer una prueba En mi piel Para ver si no me quema Para ver si no me muero Para ver si no quedo estéril Y ahorita regreso Bien chicos Ya tengo aquí mi mezcla Que huele A madre Esto huele a muerte Huele a cáncer Me voy a hacer una prueba En la piel Para ver si esto Me causa reacción Para ver si no me quemo Si no me muero Que esto chicos Recuerden que la piel No es la misma En áreas de nuestro cuerpo Diferente Entonces Me voy a esperar Unos 5 minutitos Que voy a ver Si no me sacan granos O si no me Pasa algo aquí Raro Entonces vamos a ver Que tal reacciona mi piel A ver si no me muero Ahorita Y pues nada Ahorita regresamos 5 minutos más Ya Bueno chicos Ya no me pasó nada Esta cosa ya se secó La verdad es que No arde No es así como De que me estoy muriendo Si siente como Un cosquillo tremendo Ahí Pero pues No es la gran cosa Y pues nada Que vamos a proceder A aplicarlo directamente Que se sientas mal No te pongas tu playera De Gucci O de Forever 21 Porque Que pues da valer Así que vamos a aplicarlo En las zonas Creemos En el Dubalín Lo voy a aplicar En las áreas quemadas Ya se chicos Lo voy a aplicar Nada más En un brazo Y Y al final Vamos a ver Si se aclara esto ¿No? Bien lo voy a aplicar Fuera de cámara Para hacerlo bien Y ahorita regreso Bien pues ya regresé Ya me madurne Todo el brazo De esto Entonces Ahorita solo queda Esperar 15 minutos Pero esto huele A tóxico Esto Pero pues Hagan un lugar ventilado Y voy a poner Mi cronometro ahorita Y A ver Que pasa ¿No? Con esta vaina Bueno chicos No me ha muerto Eso es lo bueno Pero si siento como O sea Se está sacando esta madre Pero se siente Aquí En esta parte Que están viendo aquí Se siente cañón Como Mucha picor O sea No se me está poniendo rojo Ni nada Pero me está dando Mucha comezón Y pues nada Que esta madre Si me está como que No me está ardiendo Pero me está dando Mucha comezón Y me estoy espantando Pero creo que Si puedo aguantar Los Los 8 minutos Que aún faltan Entonces Me voy a aguantar Como el macho mexicano Que soy Y pues Regreso a documentarles Que pedo con mi vida Y que pedo con esto Punto importante Esta cosa Se desquebraja Entonces Ahora si 15 minutos después Aquí rey otra vez Este Pues ya se secó esta madre Y ahorita voy a marcar Mi reloj En 5 segundos Ya lo enjuague Así que voy a proceder A enjuagarlo Y está todo bien seco Este No se me puso roja la piel No me pasó nada Ya no tengo comezón Creo que eso Fue como que temporal Nada más Así que voy a enjuagarme Y regreso En chinga Entonces Ahorita vamos Bueno chicos Ya me enjuague Este Pasó algo muy extraño Que ya me lo esperaba Que pasara Pero en si No lo pensé bien Y pues bueno Ya me enjuague Este es el resultado No sé si alcancen A ver que O sea Lo aclaró Pero muy poco No es como que Día Sufta Que Que Me lo aclaró Tremendo Pero Algo que si Tengan mucho cuidado Chicos Es que se le van a quedar Los vellitos Rubios O sea Ahorita soy Rubio natural De los vellitos Del brazo Entonces Este es el único Como inconveniente De esto Y aparte Como que no aclara Lo suficiente Bien Aquí Tengo mi brazo Así quemadito Normal Y acá Lo tengo Con El método este Y la verdad Es que no hay Mucho Mucha diferencia Más que ahora Que mis vellos Son rubios O sea Lit chicos Vean Ahora esto es un Rubio natural Este Tremendo Maluma Que pues bueno No me gusta No me encanta Me encantan Mis vellitos Me encantan Mis vellitos Negros Pero pues ahora Soy rubio Por un rato Entonces Esto es un Fail Inconveniente Pues nada Chicos Ya vimos Que esto El Tremendo Desastre Que resultó Entonces Pues creo Que me voy A seguir Por los Hacks Y los Tips Naturales Este Hagan esto Si son rubios Porque pues se le van a hacer Más hueito Los vellos Pero si no Pues pues no lo hagan Y pues nada Chicos Espero que les haya servido Esta experiencia Y pues nada Los quiero mucho Nos vemos en un Próximo video Bye Bien chicos Creo que Y no en todo lo que dije Si funciona O sea miren Estoy rubio Rubio natural Despomponante Pero si aclaro Bastante No se si lo puedan ver Igual está contra los Pero A ver O sea Miren Mis vellitos Ahora son rubios O sea Eso es lo Feo y naco De esto Pero Si se aclara Bastante O sea Que esto Si es un Es un win O sea Si funcionó Que miren Brazo peludo Brazo güero Peludo Güero Jajaja